Autopsia de un gobierno por Luis Guillermo Vélez Cabrera Artur Díos, los defensores oficiosos del régimen intentan buscar una explicación al colapso de la popularidad presidencial. Siempre han sido buenos para repartir culpas. Cuando no son las oligarquías esclavistas, son los gringos imperialistas o las mafias o los medios de comunicación pagados, o las cortes o alguien más, cualquiera que no sean ellos mismos, pero lo son. Los responsables del importunio gubernamental son obviamente los miembros del gobierno, en especial el jefe del gobierno, o sea, el presidente de la república. En este año el modelo de gobierno tuvo tres versiones. La primera, la de gran coalición partidista, con amplias mayorías parlamentarias y un gabinete de moderados. Esto implicaba transitar un camino de concertación que mortificó al presidente desde el principio. Simplemente ese no es su talante. Después viró a la calle. La idea era imponer las llamadas reformas con la movilización popular. Esto fue un fracaso. Petro, como diría Gustavo Duncan, es un populista sin pueblo. Ahora intenta el llamado acuerdo nacional, cuyas bases todavía estamos esperando porque cambian con cada discurso. Fuera de una foto con unos señores ricos en Cartagena, no hay mucho más. El problema, como se ve, es uno de falta de poco. En ninguna parte es esto más claro que en la autopsia del X presidencial. La ISO, la silla vacía y el informe pericial es fascinante. Analizados los 2.500 trinos presidenciales de este año, se encuentra que solo una tercera parte corresponde a actos de gobierno. El resto son opiniones y peleas. Peores aún son las temáticas tratadas por el presidente. Sobresale la controversial reforma a la salud, que se ha chupado como un revolino el capital político y toda la mermelada del gobierno. Sin que en la casa de Nariño parezcan percatarse, la reforma se volvió un gancho ciego de la oposición. Mientras la energía política al gobierno se concentra en su aprobación a los trancazos, otras reformas quizás más populares están exalcadas. La reforma a la salud será al gobierno Petro, lo que las objeciones a la JED fueron al gobierno Duque. Le siguen en importancia los trinos relacionados con el cambio climático y el conflicto palestino-israelí. Ninguno de estos temas está dentro de las prioridades de los colombianos, y el último sencillamente les importa un carajo. La gente en Colombia está preocupada por la economía y por su empleo. Su adyacente en todo esto está la inflación. La gente no come estadísticas. Diga lo que diga el Dani sobre la mejora en los precios, lo cierto es que los colombianos hoy en día gastan más y compran menos. La disminución de tasas de interés, que ojalá no sea prematura, puede señalar un alivio, pero será a largo plazo. En lo inmediato tendremos un alto costo de vida sumado a una economía anémica. El año entrante se cumplirá el sueño de Irene Vélez. La economía decrecerá como si fuera 1999. El otro gran tema a la mente de los colombianos es la seguridad. En la izquierda están convencidos de que este es un problema de los ricos porque no pueden ir a sus fincas. De seguir durmiendo de ese lado se van a llevar una, otra, ruda sorpresa en las próximas elecciones. La quimera de la paz total se ha convertido en la inseguridad total. Con la fuerza pública encerrada en los cuarteles viendo la novela de las ocho, el AMPA se ha tomado los campos y las calles. Graduar de actor político a cuanto matón se aparezca no es una buena idea para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. La prueba reina de la negligencia gubernamental en esta materia es el aumento de las masacres y el asesinato de líderes sociales, que poco o nada ha cambiado desde que Petro llegó al poder. Y entre las principales preocupaciones ciudadanas suele también estar la corrupción. El presidente solo se ha referido al tema para embadurnar a sus contradictores con Odebrecht o para absorber a su círculo íntimo. Para la oposición, Dijs, Marelvis, Nico, Verónica y Juan Fernando son el regalo que sigue dando. Además de la escandalera emergente en la SAE, Ecopetrol, ANT y Boccato di Cardenale en la Cancillería. Ciertas o no, descartar las denuncias como inventos de los medios de comunicación de nada sirve para despejar las dudas. La magnitud de la disociación entre los problemas percibidos por la gente y la priorización de la agenda gubernamental manifestada a través de X presidencial explica que solo el 28% de los colombianos aprueban la gestión de Petro, como lo confirma el ponderador de encuestas hecho por este medio. Meter las narices en la pelea de borrachos que es conflicto entre palestinos e israelíes es mala política internacional, pero es peor política local. A una ama de casa en Soacha, la presencia del tren de Aragua en el parque del barrio le quita el sueño, mientras que el bombardeo al hospital Kamal Adhwan en Gaza la tiene sin cuidado, por trágico que éste sea. Algo parecido ocurre con una obsesión petrista en el calentamiento global. Aunque el problema es real y grave, no está entre las prioridades del colombiano común. Y es entendible, Colombia es de los emisores de carbono más bajos del mundo porque tiene una matriz energética limpia gracias a las hidroeléctricas. Uno quisiera que toda la inquina presidencial se dirigiera más bien a combatir la deforestación en vez de despotricar del capitalismo. Eso fue lo que hizo en Dubái ante la mirada desconcertada de europeos, indios y norteamericanos, además de los chinos a quienes acusó de basar su crecimiento en la muerte de los demás. Poco se ha sabido sobre el desarrollo del conclave gubernamental, donde se hizo una evaluación de la gestión de este año y se fijaron prioridades del entrante, pero se supo que el presidente estaba insatisfecho con los resultados. Parece que el regaño de Petro a sus colaboradores fue de padre y señor mío. Se lo hubieran ahorrado. Los ministros no son los principales responsables de este debacle, por mediocres que puedan ser algunos de ellos. El responsable de lo que está ocurriendo, como ya dijimos, es solo uno, el presidente de la república. Ya va siendo hora de que deje de trinar sobre sus caprichos y se ponga a gobernar.